It's in a way like King Creole, that rock'n'roll says it all. It's in a way like you hear me, there are only words that you feel. Seguramente has visto este video en internet con la leyenda de que John Lennon sigue vivo. Y a primera instancia tal vez creíste que el video estaba truqueado o también pudiste creer que estábamos en la noticia del siglo. Pero miremos detenidamente a esta persona. Díganme si no tiene un gran parecido con el ex Beatle John Lennon. También la guitarra y la forma de interpretar la canción nos generan más dudas sobre qué es lo que estamos viendo en pantalla. Este video ha rondado la red en los últimos años, donde se puede ver a una persona la cual físicamente tiene un enorme parecido con el ex Beatle. Y no solo eso, sino que este sujeto está cantando con una voz muy parecida a la voz de John. Es aquí cuando entra en nosotros la idea de que el mítico John Lennon sigue vivo. Pero, ¿realmente John Lennon está vivo? Investigando en la red, pude observar que existe más tiempo frente a cámara de esta persona. De hecho, hay minutos y minutos de material grabado de esta persona. Pero, ¿de dónde salieron estos metrajes? Estos videos son parte de un documental llamado Let Him Be, del año 2009. Donde un chico residente de Canadá, encuentra dentro de una caja que compró su padre en una venta de garage, un VHS. El cual contaba con apenas unos segundos de una persona tocando la guitarra, que guardaba cierta similitud con el ex líder de The Beatles. Este chico llamado Tim Bennett, está empeñado en descubrir quién está detrás de este breve metraje que vi en pantalla. Indagando más en el tema, da con el posible paradero de esta persona. Así que emprende un viaje junto a su novia hacia un lugar lejano de Canadá, con el único objetivo de saber de una vez por todas si John Lennon sigue vivo. En el desarrollo de la película vemos como Tim y su novia tienen algunas dificultades para encontrarlo. Pero al final del día, consiguen obtener más tiempo en cámara de esta misteriosa persona. Siendo estos los videos que hemos observado en la red. Aunque en el documental Tim logra su objetivo de cierta forma, al final de este la historia toma un rumbo más desolador pues deja más dudas que respuestas. Pero, ¿es real o ficción este documental? Con lo poco que existe en la red, he podido dudar con la información de este documental titulado Let Him Beam. El cual, desgraciadamente, es una obra ficticia del director Peter McNamee, quien solo ha hecho este documental en su vida. O al menos, eso nos dice la poca información que existe de él en la red. Los protagonistas de esta cinta y también las personas que salen en ella son cómplices del director dentro de este documental. El cual recomiendo tomarse un tiempo para verlo, ya que está enfocado para ser visto por cualquier fan de The Beatles. Además, forma parte de producciones falsas como El Último Testamento de George Harrison, los cuales buscan darle un final alternativo a todo este universo de los Beatles. Pero, ¿qué pasa con la persona que vimos en pantalla al inicio de este video? Es cierto que guarda un gran parecido con el famoso John Lennon. Incluso en ciertos ángulos de los breves videos donde aparece, aseguraríamos sin dudarlo que estamos frente a un John Lennon acorde con la edad que debería de tener en ese momento, e incluso un gran parecido con su voz. Desmintiendo todo este mito de que John Lennon sigue vivo, he de decir la verdad. La persona que vemos en pantalla se llama Mark Staser, quien aunque tiene un gran parecido con el ex Beatle, no es John Lennon. Mark es conocido por haber hecho algunas presentaciones donde acompañado de su guitarra, canta canciones icónicas de John Lennon caracterizado como él, tal como podemos apreciar en este video. Su gran parecido con John Lennon fue pieza clave para que el director de esta cinta se contactara con Mark Staser para realizar este falso documental. De igual forma, la música fue compuesta por el director e interpretada por la banda Abracadabra. Si quieres escuchar todas las canciones del documental, más algunas canciones que conforman este álbum, puedes encontrar un enlace directo en la descripción de este video. Si el video te gustó, compártelo entre tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y déjanos en los comentarios qué tema te gustaría ver en este canal. Yo soy Sergio Tanser y nos vemos en otro video. ¡Gracias!